No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. ¿Cuál es la impresión que le deja a esta decisión del gobierno, que parece al menos para nosotros intempestiva? Hay referentes del sector que decían, bueno, esto se veía venir. ¿A qué responde esta decisión y es la única opción que tenía el gobierno en este escenario? A ver, hay una cuestión de índole técnica, hay una cuestión de índole moral. La cuestión de índole técnica es no tenés dólares. En el fondo, vos lo que estás aplicando es un mecanismo de racionamiento. El mecanismo de racionamiento tradicional y que respeta los derechos de propiedad y la libertad individual es el sistema de precios. Y cuando vos tenés un exceso de demanda, el precio tiene que subir. ¿Cómo lo corrige este gobierno? Lo corrige por un modo violento que es restringiendo la compra. Entonces, lo que vos tenés es que cada vez que ponen una restricción es una suerte de devaluación sin tocar el precio. Ahora, eso tiene consecuencias porque eso hace que al precio regulado haya más exceso de demanda. La contracarta es un exceso de oferta en el resto de la economía que significa rápidamente. Alta tasa de interés, deterioro en el nivel de actividad económica, deterioro en el nivel de inversión, salarios reales más bajos, más pobres y más indigentes. Eso es lo estrictamente técnico. Ahora, lo más importante es lo moral. Vos en un momento muy sabiamente dijiste, pero para, 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 yo tengo libertad de comprar. Es decir, si vos te ganás tu dinero honestamente, ¿por qué tenés que dar explicaciones dónde gastás tu dinero? Te los podés gastar en bananas, te los podés gastar en tomates y te los podés gastar en lechugas, llámese dólares. ¿Ok? Entonces, eso ya de por sí es grave porque cercena tu libertad individual, cercena y además comprime tu conjunto de consumo con un agravante. Es que en Argentina el peso no es reserva de valor, la reserva de valor es el dólar. Entonces, no solo que está castigando parte de tu consumo presente, sino que también está castigando parte de tu consumo futuro, lo cual es absolutamente inmoral, genera una degradación de la calidad de vida de los seres humanos, por lo tanto es absolutamente autoritario. Y lo de la vocera diciendo cómo comprar o no, digamos, ya es dantesco.